El presidente de la Cámara Argentina Aceitera informó que más de un millón de toneladas de granos de soya son contrabandeados a Bolivia y Paraguay, por pasos fronterizos que generan pérdidas económicas de hasta 400 millones de dólares por mes. Tras la devaluación de la moneda en Argentina, la soya vale 47 mil pesos en promedio y en Bolivia o en Paraguay le pagan entre 80 mil y 85 mil pesos. Según el informe, alrededor de 750 mil toneladas de ceganos internan al territorio boliviano y una cantidad similar al Paraguay. El representante de ese sector detalló que más de 3 mil camiones por mes pasan por los pasos fronterizos de ambos países, lo que disminuye la cantidad de vehículos que llegan a los puertos de la zona de Santa Fe, el gran clúster exportador de Argentina.